en la Patagonia. Y antes de pasar a decir este tema que tiene que ver con el segundo evento que demuestra las intenciones de estos grandes grupos de grandes capitales, de grandes asesores de organismos de seguridad, el propio Roger Peller había dicho en su momento, también uno de los integrantes de este grupo de Fletcherberg, que todos los que necesitan ellos, los grandes terratenientes, los que manejan los hilos del mundo, es la gran ciencia correcta si todos van a aceptar el nuevo orden mundial. Con esta frase se resume bastante lo que estamos, tal vez, viviendo en la actualidad, porque lo que estamos presentándoles son datos y no teorías. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y ahora sí vamos a hablar del otro evento, que es un evento que se ha dado una única vez. Esto sucedió en el año, estoy hablando del evento 201. Este evento fue, digamos, cuando el señor director quiera, vamos a ir a la placa. Por favor. Ha habido un simulacro de una pandemia. Esto sucedió dos meses antes de la declaración del coronavirus para que todos nos podamos ubicar en el tiempo y podamos tener una cadena cronológica, una línea de cómo sucedieron los hechos. El evento 201 ha sido un simulacro de una pandemia. Nadie sabía que podía ser de un coronavirus, pero este simulacro hablaba de una pandemia, de un virus que era coronavirus antes de que se declare. Y esto ha sido en el año 2019, que llevó adelante en Nueva York, en los Estados Unidos. No fue un evento escondido, fue un evento público. Fueron muchísimas personas que tienen que ver con los grandes capitales también, pero no estaban lejos de estar escondidos. Eso se ha publicado por todos lados. Entre los integrantes, los mayores patrocinadores, digamos, de este evento, estaban los universidades que seguramente a todos les suenan, ¿no? Porque cada vez hablábamos de la cantidad de muertos, de la cantidad de infectados. Es que es una universidad, es una universidad privada, no es una universidad pública, pero ha funcionado como uno de los grandes patrocinadores de este evento. El Poder Económico Mundial y también la Fundación Bill y Melinda Gay. No solamente estos estudios, participaron del evento 201, que tiene que ver con este ejercicio de disimulacro de una pandemia global, cerca de 15 líderes. Algunos de estos líderes son, para tener que, digamos, a empresas muy, pero muy reconocidas. Y ellos se estuvieron en el lugar, no se esconden. Estoy hablando de empresas como Johnson & Johnson, la Fundación Bill y Melinda Gay. También es de personas que tienen que ver con el mundo de la economía. Estuvo también el representante de China, del Centro de Control de Esfermedades Infecciosas, los que van contabilizando cada vez que uno se enferma del COVID, que anuncia, digamos, a los ministerios de salud del mundo. Los ministerios reflejan, nos dían esta información a los famosos CDC que están ubicados en todo el mundo que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, hubo muchas personas ahí, que es muy importante. Pero lo que se veía en este evento, que es lo que todos tienen que saber, porque son datos y es una realidad, es que no solamente hicieron un simulacro de una pandemia que para todos nosotros era inexistente. Ahí estamos viendo imágenes de lo que ha sido el evento. Bueno, fue dos meses antes de que se declare, digamos, de que todos empecemos a conocer el virus, ¿no?, a nivel mundial. Entonces lo que me hace es preguntarle, ¿cómo es posible que se haya llevado adelante por parte de la Fundación Bill y Melinda Gay, por parte de la Universidad John Cox-Hoccy, y por parte del Foro Económico Mundial, gracias a los opinadores de este evento, un simulacro de una pandemia que después de dos o tres meses se dio, pero la vivimos a rajatarlas tal cual ellas le habían anunciado. Cuando ellos se estuvieron en el evento, les comento, hablaban de, por ejemplo, bueno, vamos a tener, digamos, decían ellos, si existe una pandemia a nivel global de un virus, o casualidad era un coronavirus, deberíamos tener una coordinación y deberíamos trabajar todos en equipo. Y este trabajo en equipo resultaba, se traduce de la siguiente forma. En este evento hablan los distintos patrocinadores, que todos los que ustedes ven en pantalla, que son personas absolutamente desconocidas para nosotros, pero muy vinculantes en el mundo y en lo que nos toca vivir. En este momento, esto se ha hablado de, bueno, si se va a ver el virus en la humanidad, entonces lo que tenemos que hacer es crear un fondo de inversión global, podría ser un banco mundial, pero destinado específicamente para llevar adelante la crisis y la pandemia. Deberíamos cerrar las fronteras, dijeron ellos, para evitar que el virus se disperse, por lo que significa cerrar las fronteras. Deberíamos crear una vacuna para que todos puedan curarse y volver a la normalidad lo antes posible. Deberíamos también, entonces, darle más dinero a todas las organizaciones que tienen que ver con la salud y con la iglesia de la ciencia, para evitar que este tipo de pandemia puedan volver a ocurrir, si es que ocurriese, porque hasta ese momento, hubo las personas que vemos en pantalla, que eran nada más y nada menos que un simulato. Y las fronteras universidades son hostis, que tanto nos gusta nombrar, cada vez hablamos de la cantidad de muertos, de la cantidad de infectados. Esta misma universidad, en este evento, presentó el programa que hoy todos vemos y que tiene que ver con cómo ir contabilizando la cantidad de enfermos a nivel mundial. Es decir, mientras vemos uno detrás de otro, los grandes representantes como Adrián Thomas, de Johnson & Johnson, Sofía Gordes, de la UN Foundation, Listo Ferencia, de la Fundación Gay, representando a Dino Linda Gay, Eduardo Martínez, de UPVS Invention, David Hanks, David Hanks, del grupo de Banbrook, ANZ, Secret Red, del CDC de los Estados Unidos, del Centro de Control de Eficiencia de los Estados Unidos, que depende de la Organización Mundial de la Salud, para nombrar solamente algunos. Mientras ellas hablaban de este supuesto evento, a nivel público, sin esconderse de nadie, dos meses después, resulta que en el mundo explota la pandemia del COVID-19. No hay que ser conspirativas en estas dos situaciones que les acabo de mostrar, que son datos y son eventos que sucedieron, como la nota que le hizo el reportero a Ted Starmer, y como el evento 201, que todos conocemos, que efectivamente sucedió. Es decir, que cuando se habla de un nuevo orden mundial, es nada más y nada menos que atacar cabos entre eventos que han sido, además fueron eventos seleccionados, con muchos años de diferencia, para que ustedes vean que cuando las cosas suceden en el mundo, no suceden por nada, siempre hay una consecuencia. Cuando se habla de geopolítica, ningún hecho es casual. Todo se viene estudiando, y se viene masticando, y se viene planificando, año tras año. Entonces, cuando uno puede ver una nota de una persona muy infligente, con mucho dinero, que habla de reducir la población nada más y nada menos que entre un 90 y un 95%, hace muchos años atrás, y después de este tipo de eventos que se llevan adelante, que lo hacen técnicamente, y después aparece una pandemia, a veces las coincidencias son muy llamativas. Gracias. 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 Gracias.